TÚ ERES EL TIGUERAZO DEL SABOR, ASÍ QUE DIME A VER, QUÉ ES LO QUE VAMOS HACIA AQUÍ. EL TIGRE ES LA CANOA QUE HAY QUE PREPARAR HOY. LA CANOA DE PLÁTANO MADURO. ¿CÓMO SE LLAMA ESE PLÁTANO? PLÁTANO MADURO AL ESTILO PIRULO. ¿Y POR QUÉ AL ESTILO PIRULO? TRANQUILO PERO SEGURO. PERO ES ESO DE CANOA, DOÓ ESTÁN LOS REMOS. BUENO, SI QUIERES LOS REMOS, TAMBIÉN. TAMBIÉN. NO SE VAYAN MUY LEJOS, CHICOS. NO SE VAYAN MUY LEJOS. TIENEN QUE PROBAR LA COMIDA. ¿CÓMO PREPARAMOS EL BACALAO? LOS PRIMEROS QUE TENEMOS QUE HACER ES ELVIR EL PLÁTANO MADURO. CON TODO Y CÁSCARA. Y YA DESPUÉS QUE ELVIMOS EL PLÁTANO MADURO, ENTONCES LO VAMOS PELANDO Y LE VAMOS DANDO LA FORMA, ASÍ DE ESTA MANERA. SI QUIERE, OYE BIEN, MIRA, LO PUEDES SACAR AFUERA DE LA CÁSCARA, LO PUEDES DEJAR CON LA CÁSCARA COMO USTED QUIERA. TIENE DOS OCCIONES DE CÓMO HACER ESTE TILO DE PLÁTANO. PARA LOS NIÑOS ESTÁ BIEN, PORQUE A VECES NO LE GUSTA TENER CÁSCARA Y COSA. PERO PARA NOSOTROS QUE AGARRAMOS LO QUE VENGA, NO HAY NINGÚN PROBLEMA. AHORA, SI EN CASI Usted VES QUE EL PLÁTANO SE LE DOBLA O SE LE CAE, ES QUE LA CULVA NO ESTÁ BUENA Y SON 35 MILLAS POR HORA. OYE, SE PUEDE UNO COMER LA CÁSCARA DESPUÉS QUE ESTA HERVIDA DEL PLÁTANO. NO, TE HACI UN TÉ CON ESTA. SE HACI UN TÉ MUY BUENO. OK, Y CON QUÉ SEGUIMOS. ENTONCES, LO QUE VAMOS A PREPARAR, LO VAMOS A RELLINAR DE BACALAO, VAMOS A HACER EL BACALAO. TAMBIÉN LO PUEDE HACER DE CARNE, LO PUEDE HACER DE POLLOS. MIRA, EL SALTEN PUESTO, EL LETÚFAL Y AGREGAMOS DOS CUSHERADITAS DE... OLIVO. ¿CÓMO TÚ SABE QUE HAY DOS CUSHERADITAS? LA MANO NO MIENTE. LA EXPERIENCIA. LE AGREGAMOS LAS DOS CUSHERADITAS DE OLIVO. LE AGREGAMOS EL PIMIENTO Y LA CEBOLLITA. LE AGREGAMOS EL PIMIENTO Y LA A MAMÁ QUE LE PIQUEN LA CEBOLLITA, DILLE QUE COJA LA MÁS CHIQUITA. BUENA QUE ESTÁ. BUENA QUE VA A QUEDARSE BACALAO. LUEGO QUE LE AGREGAMOS EL PIMIENTO Y LA CEBOLLITA. TE AYUDO, CHEF. NO, NO, NO HAY NINGÚN PROBLEMA. Ustedes, MIRE, DOS CUSHERADITAS DE AJO FRESCO. MUY BIEN. MUY BIEN. MUY BIEN. MUY BIEN. MUY BIEN. AQUÍ LE AGREGAMOS UN TOMATICO. PICADITO. LUEGO LE AGREGAMOS DOS HOJITAS DE LAUREL. ¿PARA QUÉ? SÍ. ACUERDATE QUE EL BACALAO YA AQUÍ LO DESALAMOS. YA EL BACALAO LO DEJAMOS POR LO MENOS EN APROXIMADAMENTE YA CUBIERTO DE AGUA. LO HERVIMOS APROXIMADAMENTE DOS VECES. LO DEJAMOS CUBIERTO DE AGUA APROXIMADAMENTE POR 20 MINUTOS. YA SE LE QUITA EL SALADO AL BACALAO. OK. PRIMERO EN AGUA PARA QUE SALGA LA SAL. DESPUÉS LO HIELVE DOS VECES Y DESPUÉS OTRA VEZ EN AGUA. Y DESPUÉS LO DEJAMOS CUBIERTO DE AGUA APROXIMADAMENTE POR 20 MINUTOS. Y YA SE LE VA A LA SAL. CON UN AÑO DE GARANTÍA. OK. ME ENCANTA. TENEMOS PEREJIL. OK. PEREJIL. SÍ. MIRA. YA AQUÍ TENEMOS EL BACALAO DESALADO. AHORA QUE LA COSA SE PONE SERIA. NO TIENES EL BACALAO. NO TIENES PINA. NO TIENES. PERO SI TIENES TÚ SE LA SACA. AHORA. EL BACALAO ES MUY BUENO PORQUE ES RICO EN GRASA BUENA. TIENE OMEGA 3. ES BUENÍSIMO. CLARO QUE SÍ. ¿Y CON QUÉ LO PODEMOS EL BACALAO? CON PLÁTANO MADURO. CON ARRÓS. CON ARRÓS. CON ARRÓS BLANCO. QUÉ RICO. LUEGO EN LO QUE TÚ ESTÁ HACIENDO EL BACALAO. AQUÍ TAMBIÉN TENEMOS LO QUE ES LA MIEL DE ABEJA Y CONJUNTAMENTE CON LA CANELA. PERO Y ¿DÓNDE TE VA A PONER LA MEDIA ABEJA Y LA CANELA? AQUÍ HAGAMOS UNA FÓRMULA. MIRA. LA MIEL DE ABEJA CON LA CANELA. MIRA. TE DA CUENTA. MIRA. MIRA. EL BACALAO. EL BACALAO. MIRA. 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 AL PLÁTANO MADURO. MIRA. CUANDO LO VAYAN A PONER A BORDO. MIRA. LE AGREGAMOS LA MIEL DE ABEJA CON LA CANELA. MIRA. MIRA. QUÉ LINDO. UN AÑO GARANTÍA. LUEGO QUE LE AGREGA YA ESO. MIRA. TU COGÉ LO QUE ES EL BACALAO. LO RELLENA DE BACALAO. MIRA. QUÉ RICO. MIRA. MIRA. TE DA CUENTA. AQUÍ TENEMOS LO QUE ES EL DULCE DE LA MIEL DE ABEJA. Y TAMBIÉN TENEMOS LO QUE ES EL SALADO DE BACALAO. O SEA COMO QUE ES AGRIDULCE. COMO ESE SABORCITO ENTRE SALADO Y DULCE. CLARO QUE SI. MUM. YA SE ME VOÓ LA BOCA. Y QUÉ MÁS. LUGOS. ENTONCES YA LE AGREGAMOS CUALQUIER TIPO DE QUESO. QUE Usted QUIERA. SI QUIERE EL QUESO PRESCO. SI QUIERE EL QUESO SECO. Y AQUÍ TENEMOS TAMBIÉN EL QUESO MOZARELA. MIRA. 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 SON. MUEVELO, MUEVELO, QUE BIEN LO HACEN. MUEVELO, MUEVELO, SUBAVECITO. LUEGO DE MUEVELO, MUEVELO, SUBAVECITO. Y AQUÍ TENEMOS EL BACALAGO. EL BACALAGO. EL BACALAGO. EL BACALAGO YA SI LO TENEMOS CONTANTEMENTE. MIRA, ME GUSTA QUE QUEDE ASÍ BIEN SOFRITO EL BACALAGO. PORQUE ES MÁ JUGOSO Y TIENE MÁS... Y LE QUITA EL SABORCITO. A PESCADA FUERTE. ENTONCES, AQUÍ VA EL HORNO A 350 GRADOS. APROXIMADAMENTE POR... 20 MINUTOS. MUY BIEN, CHABA. ME ENCANTA QUE ME AYUDEN EN LA COCINA. CARLOS, VEN ACÁ. DEJA ESO. AH, BUENO, QUE EL TRAE EL OTRO. AQUÍ YA SACAMOS EL QUE TIENE. MIREN QUE DELICIA. PÓNSELO AHÍ A LA GERME. BUENO. PROVECHITO EN CASA. YA TIENEN UNA IDEA MUY PRACTICA PARA HOY. AQUÍ ESTÁN EN UN AÑO. HACIENDO FILA. GRACIAS CARLOS. AQUÍ TAMBIÉN. CON UN MORITO. CON UN MORITO. MIRA, MIRA. MIRA, MIRA, MIRA QUE RICO. BUENO, PRÉTENME EL PLATO PARA... NO SE HACERTA EN EVOLUCIONES. RICO AQUÍ. MIRA. MIRA. MIREN, SÍRVELE AQUÍ PARA GUARDARLE UN POQUITO A SACHA. VÁMONOS CON ELLA QUE TIENE MUCHAS NOTICES. Oye, dame un poquito de esa para llevar. Yo te lo doy ahora. Yo te traje un franquito para... Hay que darle doble.